¡A la baila post sevillana se me olvidan los pesares! ¡A la baila post sevillana se me olvidan los pesares bailando con mi coritana por la gloria de tu madre! ¡A la baila post sevillana se me olvidan los pesares bailando con mi coritana por la gloria de tu madre! A bailar por Sevillana se ve olvidar la lupera Si me olvidan las luperas, bailan por Sevillana Se te olvidan las luperas A bailar por Sevillana se te olvidan las luperas Si me olvidan las luperas, bailan por mi moritana Que la noche es de llanera Bailan por mi moritana que la noche es de llanera Bailan en Costa Lucía con él todo el mediodía Con la luz de los nascidos Y hasta que no me cambie y ya bailan por mi A bailar por Sevillana se te olvidan las luperas Si me olvidan las luperas, bailan por Sevillana Se te olvidan las luperas Al bailar por Sevillana se te olvidan las luperas Si me olvidan las luperas, bailan por mi moritana Que la noche es de llanera, bailan por mi moritana Bailan con mi moritana, bailan por mi moritana Que la noche es de llanera, bailan por mi moritana Bailan en Santa Lucía con él todo el mediodía Con la luz de los nascidos Y hasta que no me cambie y ya bailan por mi moritana Al bailar por Sevillana se me olvida que es un frío Al bailar por Sevillana se me olvida que es un frío Si me olvidan que es un frío, bailan por mi moritana Que es de llanera, bailan por mi moritana Bailan con mi moritana, bailan por mi moritana Que es de llanera, bailan por mi moritana Bailan en Santa Lucía con él todo el mediodía Con la luz de los nascidos Y hasta que no me cambie y ya bailan por mi moritana ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!